Bueno, acabamos de culminar lo que es la celebración tanto de lo que son el aniversario en el kilómetro 658 y también lo que es hoy y va a ser a la tarde las patronales de la localidad. Daniela Andino, diste un discurso en el cual, como te destaca, siempre es sencillo pero emotivo también con respecto al homenaje a quienes han sido jefes comunales particularmente y quería pedirte un repaso y cómo estás viviendo este aniversario. Bueno, buenas tardes. Hoy la verdad que es un día de mucha alegría porque nosotros celebramos el aniversario de la localidad y también celebramos las patronales el mismo día. Así que es un día muy acogedor, muy conmovedor. Este año pasó una situación muy particular que fue que los dos primeros jefes comunales de la democracia fallecieron en este mes pasado. Entonces la verdad que consideré muy oportuno honrar a estos hombres que su labor sin duda, con sus claros, con más y con menos, hacen el crecimiento, han hecho el crecimiento de esta localidad. Qué más que el día del cumpleaños del pueblo, honrarlo y homenajearlo a estos hombres que tanto han dado por esta comunidad. Bien, arrancó la mañana, hoy a las nueve y media también haciendo la inauguración con adoquines, ¿cierto? En un año bastante complicado para el país. ¿Cómo lo llevó adelante el kilómetro 658? Bueno, la verdad que es una obra que comenzamos el año pasado, que es el adoquinamiento por Don Cuneta de toda la calle Miguel de Güemes, por una circunstancia económica bastante adversa que ha atravesado el país, nos había costado seguir con la obra. Con un esfuerzo enorme de la comunidad, porque en general cuando decimos son fondos comunales, es que el esfuerzo y el ahorro de toda la comunidad para poder llevar adelante la obra, realmente estoy muy contenta de haber podido lograrlo. También estamos con un frente de otras obras, como es la finalización de la plaza, que nos había quedado también un poco parado en el sentido de la adversidad económica. Así que muy contenta por estar, digamos, de nuevo en obra, con un ahorro, te digo, muy importante de la comuna, ya que la mayoría de los fondos son locales. También estoy recibiendo ahora para poder generar nuevos proyectos que tenemos, ayuda del gobierno de la provincia de Córdoba, que sería imposible, digamos, llevar adelante obras de envergaduras, como en este caso sería todo, es una obra grande en dos etapas, que la primera etapa es todo el ingreso nuevo en la ruta 19, que la primera etapa prevé todo el tema de iluminación. Hay que hacer el tendido de la red eléctrica sobre la ruta. Consideramos que era prioritario empezar por allí, ya que hacia la seguridad vial. Así que, bueno, en ese punto ya los fondos, medios que los tengo previstos, por suerte vamos a poder realizar esa obra que es de una magnitud muy importante. Con respecto a lo que es las calles adoquinadas que se inauguraron por la mañana, es importante destacar que la mano de obra, después de todas las complicaciones que mencionabas recién, son de mano local y con mujeres también. Sí, la mano de obra es local. Tenemos una, hemos generado una cooperativa de trabajadores. La verdad que estoy muy agradecida del equipo de trabajo que se armó. Los chicos han trabajado maravillosamente bien y empezamos por capacitarnos y seguimos con una obra que realmente vale la pena el esfuerzo que han hecho los chicos. Y desde mi lugar, felicitarlos. No tengo otra cosa que felicitarlos porque realmente han hecho un súper trabajo. Bien, y para concluir, hace un rato charlaba con una de las docentes de la escuela que me contaba que el año que viene cumple 100 años. ¿Cómo prepara la comuna del kilómetro esa celebración? ¿Hay alguna gestión por realizarse? ¿Prevé que venga alguna autoridad en particular? Bueno, en este año, digamos, de lo que va a ser 24-25, estamos con esta obra de ingreso prevista y a su vez hemos previsto la remodelación, ¿no es cierto?, y mejora de todo lo que es el edificio escolar camino a los 100 años. Estamos trabajando en conjunto, tanto la comuna con la escuela, para poder llegar a esos 100 años, agosto del año que viene, de una manera muy linda desde el punto de vista edilicio y estamos preparando también un lindo acontecimiento para contener a todos los alumnos que han pasado por esos patios. Excelente. Las palabras de la jefa comunal, Daniela Andino, de la comuna del kilómetro 658. Y antes de despedirnos, no me quiero olvidar un repaso también con respecto a lo que adelantaste en el acto sobre la elección de la posibilidad de cambiarle el nombre al kilómetro. Sí, en realidad no es cambiarle el nombre, el nombre la comuna nació con nuestro, en la primera vez en el año 1975, es cuando se le da personería jurídica y se reconoce como comisión vecinal. Primeramente en aquellos años el interventor que estaba a cargo de llevar eso adelante decidió que naciera como kilómetro 658, porque sin ser una población que estaba intitulacionalizada ya le llamábamos kilómetro 658. Con la necesidad por ahí en el transcurso del tiempo de buscar algún otro nombre porque kilómetro 658 es la estación del tren, hace referencia a los kilómetros que hay desde nuestra estación hacia Buenos Aires y por allí la comunidad pensaba en que tuviese un nombre. La realidad es que en ese devenir de la historia fue resuelto por el gobierno de Angelos que las pequeñas comunidades que no tenían estatus de gobierno pasaron a ser lo que hoy se conoce como las comunas. Le dieron un rango de lo que es a nivel, lo que le llamamos la tercera órbita de gobierno y pasaron a existir los poblados de menores de 2.000 habitantes a ser comunas. A partir de allí, quien hoy hemos homenajeado, el señor Ince, es quien veía esto de ponerle otro nombre a la comuna y bueno, hoy lo que plantee fue, en homenaje a Don Ince, ver la posibilidad, porque esto digo ver la posibilidad porque la idea es que surja de la comunidad el nombre. Él quería ponerle en aquel entonces Villa Los Sauces y bueno, por algunos avatares, le pusieron Pedro Vivas, pero ese nombre no quedó consolidado y tenemos un problema de identidad, como digo yo, tenemos un grave problema de identidad, ya que en algunos lugares, digamos para algunos organismos del Estado, somos kilómetro 658, en nuestro DNI somos kilómetro 658 y por ahí en algunos otros organismos del Estado somos Pedro Vivas. Quiero dejar sentado que el tema del nombre no tiene absolutamente nada que ver con no reconocer el valor histórico que tiene Don Pedro Vivas, el valor histórico para la democracia. Es un hombre de la democracia, podemos considerarlo en Córdoba, uno de los padres de la democracia, por la lucha que él dio para que llegáramos a tener en Córdoba elecciones transparentes. No significa desconocer el valor de este hombre, la honorabilidad de este hombre, sino simplemente que entiendo que una localidad tiene que llevar un nombre que surja de su gente, que lo identifique, que se haga propio. O sea, sin identidad no, es como las personas sin identidad, no existimos, no tenemos ese impronta. Entonces, de repente para la Comuna es lo mismo, poder solucionar el tema del nombre y esta cuestión que quedó ahí como pendiente, que le sacamos kilómetro 658 y le ponemos otro nombre, que después legalmente no se consolidó. Creo que hoy que tenemos la oportunidad de consolidarlo, de hacer los pasos legales correspondientes para que así sea, es una oportunidad más que importante, pero que surja de la voluntad popular. Que sean los propios kilometrenses quienes decidan si se siguen llamando kilómetro 658 o adoptan cualquier otro nombre. Excelente. Ahora sí, muchísimas gracias. Daniela Andino, jefa comunal del actual kilómetro 658, para difusir noticias, para el programa de Radio Gichandós. Que tengan todos un excelente día.